Buenas tardes, en este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 21 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 198 pacientes en hospitales públicos. 24,760 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 28,714. Hoy se detectaron 159 nuevos contagios de coronavirus, 101 en Mérida, 16 en Progreso, 13 en Humán, 6 en Peto, 4 en Cizantún y en Canacín, 2 en Motul, Tecash, Ticimín y Valladolid, y uno en Chichimilá, Silam González, Isamal, San Felipe, Seyé, Ticul y Tixcocó. De los 28,714 casos positivos, 245 son de otro país u otro estado. Específicamente se han diagnosticado 17,465 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 5,094, en la zona oriente, 4,766, en la zona centro, 1,639, en la zona sur, 2,348 y en la zona poniente, 3,618. Lamentablemente en este parte médico informamos de ocho fallecimientos. Son seis hombres y dos mujeres, de un rango de edad de 51 a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes melitus, obesidad y cardiopatía. Cinco residían en Mérida, uno en Cusamá, uno en Espita y uno en Peto. En total, son 3,055 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 701 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 198 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.